que tal amigos pues si te voy llegando es de hecho vengo de con el doctor a ver si esta monica parece que no esta moni la casa esta igual monica no se yo ando buscando la la bolsa del galán no se si esta es ya ven que tiene galán incluso ha de dormir aquí porque pues si esta m aquí esta que tiene que hacer monica con una esperan permítame permítame ahorita la ropa andale ahí esta ropa de hombre bueno pues en fin que mas veo en estos dias que no he venido cocinero como siempre su ciudad donde esta quien sabe ropa pues no no se amigos yo lo que a veces digo yo que le cuesta osea ya comio tíralo mija ya comiste tíralo eso es lo que yo no entiendo eso es lo que a mi me ya olvídense de televisión estéreo radio nada este porque se lo regalaron y nadie nadie le va a dar un 5 por el pero ya 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 no va a tener nada de esas cosas porque todo vende asi es que pues no se puro cochinero voy a ir a la tienda a lo mejor ellos saben saben que ha pasado con monica ok amigos pues este ahorita vengo a ver como anda la papaya se ve bien el mango se ve bien ok bueno amigos voy a ir un mandadito ahorita al ratito vengo y ya les platico los resultados ya pues fui con el doctor y ya me hicieron todo el show ya vieron el video bueno voy a apagar aquí ok amigos ups ahorita al ratito regreso y les digo si es que todo va a ir bien